En un acto de reconocimiento por parte de la policía, la institución exaltó a ciudadanos quienes brindaron un valiente apoyo a un informado quien conduciendo su motocicleta pierde el control y sufre aparatoso accidente. En medio de un procedimiento de captura del kilómetro 15 en la vía Leticia Tarapacá, el subteniente Andrés Tamayo, quien retornaba a Leticia para solicitar apoyo de transporte y así movilizar a la persona capturada, pierde el control y sufre aparatoso accidente de tránsito. El departamento de policía Amazonas hoy ha hecho un reconocimiento a los buenos ciudadanos, a los ciudadanos que todos los días dan lo mejor de sí para ayudar a la seguridad y a la convivencia ciudadana, para ayudar al prójimo, para ayudar en aquellas dificultades que tienen sus semejantes. Ejemplo, dos ciudadanos en un accidente de tránsito le ayudan a salvaguardar la vida y la integridad a uno de nuestros compañeros, el señor teniente Tamayo. El oficial de la policía, gravemente herido, inmediatamente fue auxiliado por tres ciudadanos quienes transitaban por el sector, manteniéndolo consciente. Yo me siento bien, ¿no?, en haber podido ayudar. Y esto es lo que es más importante para mí, ¿entendió?, ayudar a cualquier interés a que uno le haga la ayuda. Me siento muy contento de haber colaborado al policía que se encontraba en emergencia y que Dios lo siga dando mucho, que se recupere muy pronto de la quemadura que sufrió. El subteniente Tamayo fue trasladado y atendido de forma inmediata del Hospital San Rafael de Leticia, en donde fue estabilizado. Con respecto al teniente, fue un paciente que llegó con una proporción de superficie corporal de 65% quemado, que además de quemadura en la parte de vías respiratorias, se logró intubar, se logró estabilizar. Un paciente muy complicado, dejó un orgullo de nosotros servirle a toda la Amazonas. Por la oportunidad de reacción de los ciudadanos y de los profesionales de la salud, la Policía Nacional, en compañía de la Gobernación del Amazonas, reconocieron el valor para auxiliar al uniformado. Es importante resaltar que el oficial de la policía aún se encuentra en recuperación y ha respondido de forma positiva a los tratamientos médicos. Desde Leticia, Amazonas informó para la C13, Kenneth Palma.